Música Después de todos fui yo a decirte que no Sabes bien que no es cierto, que estoy muriendo por dentro No es que me doy cuenta que sin ti no soy nada He perdido las fuerzas, he perdido las ganas He intentado encontrarme en otras personas No es igual, no es lo mismo, no se va a un aviso No vuelve que sin ti la vida se me va No vuelve que me falte el aire si tú no estás No vuelve, nadie lo va a lograr Solo un espacio si no estás, no pasa un minuto sin pensar Sin ti la vida lentamente se me va Algo me dice que no sirve de nada No vuelve que sin ti la vida se me va No vuelve que sin ti la vida se me va No vuelve que me falte el aire si tú no estás No vuelve que me falte el aire si tú no estás No vuelve que nada me gustará tu lugar Solo un espacio si no estás Yo paso un minuto sin pensar Sin ti la vida lentamente se me va Sin ti la vida lentamente se me va No vuelve que me falte el aire si tú no estás No vuelve que me falte el aire si tú no estás No vuelve que me falte el aire si tú no estás No vuelve que sin ti la vida se me va No vuelve que me falte el aire si tú no estás ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!